Adiós al viejo set, hola al nuevo set Todo comienza desde la sala de control Vamos a ver un diseño nuevo, que es un control redondo En el cual podemos comunicarnos un poquito mejor ya que nos podemos ver el uno al otro Cámara 3 Cámara 3 El control redondo es el primero en su estilo, en la industria Además en la tele, la imagen lo es todo Ahora mismo puedes agarrar cualquier imagen, gráfica o video Y puedes ponerla en el set de cualquier forma que uno quiera para representar la historia correctamente ¿Eso en moda cómo va a repercutir? ¿Perdón? ¿Eso en moda cómo va a repercutir? ¿Mejor ir por vestidos o voy a poder tener la imagen al lado? Creo que sí, ya mismo Encanto Plateado, blanco y por supuesto rojo son los colores que dan vida a este nuevo estudio Y para estar seguros de que todo funcione a la perfección, los ensayos son fundamentales Todavía estamos tratando de comprenderla porque es tan tecnológicamente avanzada Que para todos nosotros es un reto Y yo creo que está bonita, yo creo que parece, no sé, como una nave espacial, algo así Lo vamos a despegar en cualquier momento En cualquier momento ¿Algún requerimiento especial? Solamente que hubiese buenas luces Una mala luz Una mala luz, te envejece 80 años, una buena luz te rejuvenece Y como a mí no se me escapa nada, comencemos con María Celeste Presten atención a los zapatos de María Celeste ¿Los zapatos? Ah, me mandaron a quitarme los tacos porque no quieren que se raye el piso que es blanco antes de la inauguración O sea que si me ven a mí me van a matar No, te van a asesinar Desapareca Ahora vamos con los asientos del set que fueron creados específicamente para la escenografía Son únicos en el mundo Estoy seguro que Telemundo en lo más que invirtió fue en el sofá de María Celeste Se acabó el presupuesto Me tocó ajustar algunos detalles para que todo esté listo a tiempo Alguien dejó suelto estos cables La tecnología es tanta que con la realidad aumentada y la realidad virtual Vamos a poder transportar a Sofía Vergara de cualquier parte del mundo aquí al estudio Para que María Celeste la entreviste Este se costó casi un millón de dólares Y tiene la tecnología más avanzada de cualquier cadena americana o hispana María Celeste tiene su propia constelación de estrellas Y esos puntos que ustedes ven en el techo Permiten que las gráficas se muevan de punto a punto al compás de las cámaras Y como si fuera poco Las cámaras son robóticas y pueden seguir a María Celeste por todo el estudio Y después de tres meses de mucho trabajo Como digo en los cambios de imagen, misión cumplida ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina